Jóvenes empiezan a fumar en edades muy tempranas, entre los 8 y 10 años de edad, según lo expresado por el director del IADFA. Los menores de edad se inician en este vicio ya sea por curiosidad, por imitación o por presión social, y este es solo un trampolín para el uso de otras drogas. Sí, nos preocupa precisamente este hecho que nos está haciendo, licenciada. El hecho de que de los 8 a 10 años los niños empiezan a fumar, ya sea por curiosidad, ya sea porque ven a su papá, a su mamá, a su hermano, mayores que están fumando ahí o porque están en una reunión frecuente y ven a otros. Por curiosidad empiezan a fumar de 8, 10, 12 años, y la preocupación es que este fumado es un trampolín para que ellos puedan consumir otro tipo de drogas, como ser el alcohol, como ser marihuana, cocaína. Para la doctora Odessa Enríquez, miembro de la Alianza Hondureña Antitabaco, el consumo de cigarro es uno de los principales factores de cáncer de pulmón que afecta tanto al fumador activo como al pasivo, por lo que urge que la ley antitabaco recobre fuerzas. Tenemos una ley, la ley entró en vigencia en febrero del 2011, ya tenemos más de tres años, y sí hemos avanzado, pero es algo continuo, ¿verdad? La gente tiene que estar informándose con educación, también con medidas de restricción. Los espacios libres de humo han sido para mí una de las medidas que más se han acatado aquí en Honduras. Siempre hay todavía lugares en donde no se cumple, pero poco a poco vamos concientizando a la población. Más del 90% de los fumadores están hospitalizados acá por cáncer o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya nosotros hemos demostrado con algunos estudios cuánto cuesta tratar un paciente con cáncer de pulmón. Cuesta prácticamente medio millón de lempiras. Según autoridades de salud, cada año mueren 6 millones de personas en el mundo por enfermedades ligadas al consumo de tabaco, y de estas, 600 mil son no fumadoras. Desde Notifié le invitamos a fomentar una cultura por la paz, con imágenes de Aníbal Recarte, informó Deliarita.